En el CET, Anaximandro Rojas, él es presidente de Conveagro. Es importante tratar también de tener una mirada más completa de lo que esto podría generar en los alimentos, en la producción de algunos insumos que son claves en la canasta familiar de alimentos. Ya Midagria ha soltado una data de 11.000 hectáreas afectadas justamente por las lluvias intensas en el norte de nuestro país y en consecuencia varias chacras prácticamente inundadas. No sé si de repente ya hay un plan de recuperación o en cuánto tiempo estas chacras podrían nuevamente ser útiles para el cultivo. Señora Anaximandro, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación a la Convención Nacional del Agro Peruano con Conveagro. Bueno, estamos para responderlo. A ver, primero el balance. Quiero tener, no sé si de repente ustedes han recogido información del balance ya efectos negativos en el sector agro a propósito de esas lluvias en el norte. Sí, mira, tenemos ya algunas cifras que nos han adelantado el Ministerio de Agricultura como es que hay más de 11.000 hectáreas afectadas entre el Tumbes a la Libertad y también ahora que está Ancash también que está padeciendo de estos desbordes producto de las lluvias. Pero la más afectada es la provincia de Lambayeque, que se han desbordado los ríos, la leche y Chancay-Lambayeque es lo que más ha afectado a los sembríos de arroz, algodón, caña de azúcar. También tenemos menestras y panllevar, como son algunas hortalizas y verduras que realmente eso viene a la capital y también van a la selva. Esto para nosotros hay un impacto ya en la canasta básica familiar porque se verían incrementados estos precios. ¿De qué productos lo puede repetir, por favor? Estamos hablando en los productos... Primero, es que ya se ha perdido todo en los productos rastreros que están al ras de la tierra, como son las hortalizas y las verduras, eso ya no se va a poder recuperar. Teníamos el arroz también, que el arroz está a punto de cosechar, el algodón también casi ya semanas de cosecha, eso también, esas inversiones ya no se va a poder recuperar porque ya ha sido inundado, ha sido sepultado por producto de las inundaciones. Entonces, ahí ya hay una pérdida para el productor, realmente esas pérdidas son irrecuperables. En el algodón, por ejemplo, tenemos una inversión por hectárea de 10 mil soles, igual en el arroz alrededor de 8 mil soles, que eso ya no vamos a poder recuperar como productores. Entonces, hay un peligro en la canasta básica y en la alimentación tanto de la ciudad como también del poblador del campo, del que produce el alimento. O sea, si se han quedado sin chacras, si se han quedado sin vivienda, igual se han quedado sin su ganado, que también se ha visto arrasado por el producto de la crecida de los ríos, entonces esto ya hay una crisis en el agro. Ahora, ¿de cuántos agricultores estamos hablando? ¿Cuántos agricultores afectados, entre hombres y mujeres? Sí, mira, bueno, esta información le debería dar estadística del Ministerio de Agricultura, Minagri, datos oficiales. Aquí te pongo un ejemplo, tenemos actualmente el censo agropecuario del 2012 no se ha actualizado a base de datos hasta el momento. Esto, bueno, también no permite tomar acciones inmediatas. Claro, porque no puedes hacer un diagnóstico. No tenemos la estadística, pero esto lo debería hacer el ente encargado. Nosotros somos un gremio que estamos viendo las mejores políticas para las políticas agrarias. Entonces, ¿en cuánto tiempo vamos a haber recuperado el sector agro con todo esto que ha pasado? Tenemos el tema, el año pasado, de los fertilizantes. Teníamos el tema que se sumó las sequías. Teníamos también el tema de los bloqueos. Es decir, parece que 2022 y lo que está pasando o lo que estamos viendo ahora, el inicio del 2023, no ha dejado respirar a los agricultores a nivel nacional. ¿En cuánto tiempo se van a recuperar? Porque sumado a estas lluvias, entonces parece que nunca van a haber la luz. Aquí también hay mucha responsabilidad del Estado por no tener una planificación eficiente. Yo creo que el Estado es muy lento. La mayor responsabilidad yo lo pondría acá al Estado. Se han ejecutado presupuestos en la reconstrucción por cambios, en la descolmatación de ríos, en causamiento de ríos, igual, limpieza de canales, pero no se ha ejecutado bien. Y ahora nos levantamos, nos lamentamos, porque igual, cada año sucede lo mismo, se lo llevó toda la inversión. Miles y miles de millones se han perdido ya. Más o menos, ¿cuánto podría haber perdido un agricultor por esas hectáreas que se han visto inundadas? Sí, va a depender del cultivo. Por ejemplo, en maíz se invierte algo de 3 mil soles, ya te mencioné. Por hectárea. Por hectárea. En algodón también estamos hablando de 10 mil soles por hectárea. En panllevar o hortalizas también. ¿Qué es lo más caro de producir? De los productos que se cultivan en el norte. Está el arroz y el algodón. Y también algunos productos agroexportables, como tenemos el banano, también la uva, que se ven afectados. Entonces, aquí ya va a haber un impacto, por ejemplo, en el tema de la caña de azúcar. Si sigue la lluvia, es igual. Se va a incrementar el precio del azúcar, porque quién lo va a pagar acá es el consumidor. Los fletes se van a incrementar también por la interrupción de las vías o los desbordes de los ríos. No va a haber tránsito fluido. Entonces, a las finales, todo lo paga el consumidor final. El peruano de a pie, señora Maximandro, independientemente, que sea Lima, Arequipa, Tacna, Madre de Dios, ¿van a sentir el impacto, el golpe, indirectamente, esas lluvias intensas en el norte? ¿Y si es así, de qué manera? Sí, mira, como ya te mencioné, el poblador o la ama de casa lo va a sentir, porque, como te digo, estos productos van a llegar encarecidos o no van a poder salir de las chacras porque está inundada la chacra o porque se fue la carretera o se perdió cientos de kilómetros de carreteras. Eso también ya perjudica para poder sacar nuestros productos al mercado. Ustedes han podido conversar, digamos, con el Ministerio de Desarrollo Agrario que ha anunciado la activación de un bono. Imagino que esto va a depender de las hectáreas. ¿Es suficiente esto? ¿Qué otra ayuda, digamos, debería extender el gobierno para que sirva como un salvavidas a estas personas que han perdido absolutamente todo? No solamente los cultivos, su vivienda y probablemente han solicitado préstamos a las cajas rurales municipales para financiar este negocio. Sí, Valeria, el productor también invierte para tener una producción o una rentabilidad. Igual, como ya lo mencionaste, la mayor parte se endeuda con la banca formal o también con el agrobanco para poder sembrar una hectárea o dos, tres, cuatro hectáreas. Pero ahora el problema va a ser ¿cómo voy a pagar ese crédito? Entonces, habría que ver los mecanismos del Estado de cómo se refinancia esta deuda porque el productor ya lo ha perdido todo y va a tomar, para recuperar, va a tomar por lo menos seis meses a más. Porque una campaña, por ejemplo, en arroz dura seis meses. O sea, en estos momentos, señor Náximandro, no me quiero ir de esa idea porque usted ha dado un dato muy interesante. ¿El agricultor que lo ha perdido todo con estas lluvias intensas le va a tomar seis meses para salir? Dependiendo de los cultivos y dependiendo que si se incrementan las lluvias va a ser mucho más tiempo. Pero en promedio, digamos, medio año. Medio año porque cada cultivo tiene mayormente esos meses desde siembra hasta la cosecha. O sea, estamos hablando de una campaña agrícola que le ha ido pésimo. Sí, sí, sí. Y como mencionaste, el bono activado, este seguro catastrófico, yo creo que no va a resarcir el daño que ya se causó en la agricultura. Esto se debe hacer a costos reales. Realmente, si queremos apoyar a nuestros pequeños agricultores. Y lo peor es que ni siquiera se tiene el padrón original. O sea, no hay ni siquiera en estos momentos de 2023 la cantidad de agricultores que hay aquí. No hay todavía una estadística actual. Entonces, eso yo creo que igual se va a quedar en ofrecimiento y en la foto para nuestras autoridades. Entonces, hemos escuchado que el ministro de Defensa ha dicho hay que rezar, no hay que dejarlo en las manos de Dios. Bueno, no sé. Realmente es indignante. Yo creo que acá nuestras autoridades tienen que tomar acciones. ¿Cuál es el pedido que se hace al gobierno? Mira, nosotros hacemos un pedido realmente que vean la necesidad del campo. Nosotros producimos el alimento para la población. Si el productor no siembra su parcela no vamos a tener que comer en la ciudad y también en el campo. Entonces, hacemos un llamado al Estado. Yo creo que tiene que reorientar, por ejemplo, esta medida que ha aplicado la presidenta que es su programa con Punche Perú, reorientar al norte del país. No sé. Tiene que reorientar viendo esta catástrofe, este fenómeno que ha causado ya estragos y pérdidas tremendas. Y sobre todo también en la población rural. Hay población rural que está afectada. Eso es lo que nos está... Y por el otro tema, ya mencionamos que las facilidades financieras para poder cubrir estos créditos que... Que han solicitado algunos agricultores, sobre todo en el norte del país. Una campaña prácticamente perdida. Señora Anaximandro, yo le agradezco que nos haya acompañado esta tarde. Anaximandro Rojas, presidente de Conve Agro, estuvo con nosotros.